En vivo en la feria por Cali TV, nos encanta tener a nuestros televidentes bien informados con todo lo que ocurre durante estos días de feria en nuestra ciudad, en la versión número 57 de la Feria de Cali. Es así como podemos darnos cuenta que con estos datos del saltódromo, notamos por enterados de que este recorrido de espacio escénico tiene 1,5 kilómetros, adicionalmente 200 metros más en el inicio que es la zona de armado y 200 metros finales para completar casi 2 kilómetros. Precisamente por este extenso recorrido se dispone de atención prehospitalaria. Es así como para atender al público y a los bailarines se reunirán 100 personas de organismos de socorro, 1,200 unidades de policía y 1,000 personas de logística. Pasando a los datos técnicos, se sabe que se tiene o se cuenta con 250 mil vatios de sonido, 350 mil vatios de iluminación, 3 diseñadores de iluminación y 2 ingenieros acústicos. Ustedes todo esto lo pueden apreciar precisamente viendo esta demostración del salsódromo en la quincuagésima séptima versión de la feria de calle. Prueblo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!